Yeri Records, entre lagos, se reporta el talento local, la revelación Ya se acerca el momento de encontrarnos tú y yo Y saciar nuestras ganas de estar juntos No te ofrezco a cambio, mucho más de lo que te pueden dar Arriesgate conmigo a escapar, para salir de lo habitual, en un ambiente natural Arriesgate conmigo a escapar, para salir de lo habitual Y en nuestro mundo solo tú y yo podamos estar Arréglate, perfúmate, ponte linda como yo lo sé Cada vez que decidimos hacer maldades Imagino el olor de tu pelo, mientras lento acaricio tu cuerpo Vas sintiendo de a poco el deseo, de que te quiero, te quiero Ahora solo queda disfrutarnos y congelar el tiempo Volvernos en un sentimiento, si me arriesgó Arriesgate conmigo a escapar, para salir de lo habitual, en un ambiente natural Arriesgate conmigo a escapar, para salir de lo habitual, en un ambiente natural Y en nuestro mundo solo tú y yo podamos estar Mírame, estoy ansioso por tocar tu piel, y hacerte sentir más viva que nunca Mírame, estoy ansioso por tocar, en un ambiente natural En esto tú sabes, primero se acude y después se pregunta Y yo sé, te encantará, tú ya sabes la hora Y que también yo te estaré esperando Donde siempre nos juntamos L.E. Ya se acerca el momento, de encontrarnos tú y yo Y saciar nuestras ganas de estar juntos No, te ofrezco a cambio, mucho más de lo que te pueden dar Arriesgate conmigo a escapar, para salir de lo habitual, en nuestro mundo solo tú y yo podamos estar Oye, directamente de los talentos locales, entre lagos, se reporta a Félix C Un saludo grande, a todas las personas que apoyan mi música, y me conocen Mucha humildad brother, Carlex en el beat Baby, yo sé que te quiere ir conmigo Deja de negarle Chau, chauñita Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.